... Buenas tardes a todos y a todas los presentes en este salón de pleno del Ayuntamiento donde hoy nos damos cita para celebrar el Día Internacional del Libro. Los días son importantes, pero todos. Es importante que celebremos hoy que la lectura es importante pero para que se nos quede grabado de que hay que hacer lectura todos los días. Y aprender de uno mismo se aprende mucho. En la experiencia vital de las vivencias que vive uno se aprende muchísimo. Pero si somos capaces de aprender de las vivencias de otras personas pues aprendemos más rápido también. No tenemos que pasar por las mismas cosas si ya la ha pasado otra persona y nos la traslada desde su experiencia. Y los libros al final son experiencias que han vivido otras personas, historias que han vivido otras personas o que se han imaginado y que están al alcance de todos nosotros. Y ahí la importancia de evolucionar más rápido y mejor a través de la lectura. Creo que la afición a encontrarse con un libro y a empezar a hacer un intento de comprensión, porque la lectura sin comprensión no tiene sentido, la iniciación desde muy jóvenes, tanto en los centros educativos como en las familias, es lo que va a hacer que de aquí a muy poco tiempo pues seamos grandes lectores. Los centros educativos están inmersos en esos programas lectores que todos los adolescentes y pequeños que estáis por aquí ya lo estáis viviendo. Y en nuestra población somos conocedores que hay grandes lectores que sacan, igual que hay que sacar una hora para hacer deporte todos los días, hay que sacar una hora para leer y enfrentarte tú contigo mismo a esas experiencias y a ese desengranar tu cerebro o engranar tu cerebro para que el pensamiento sea mucho más rápido a través de las experiencias de otras personas. Yo voy a dar paso al manifiesto que nos manda el Centro Andaluz de las Letras y las Bibliotecas de Andalucía. El manifiesto se llama El derecho a la lectura lo escribe Noelia Clavero Toledo y nos habla de cosas interesantes. Dice así Tenéis tiempo para leer La inmediatez marca nuestras relaciones y la exigencia del trabajo crece a cada instante Necesitamos detenernos recurrir al acto de resistencia que es la lectura Parece que realmente existiesen los hombres grises que creó Michael Ende en Momo y nos robaron el tiempo volviendo a las personas más ansiosas e incapaces de disfrutar el presente Leo en varios artículos y libros sobre la era del agotamiento Lo leo también exhausta Es cierto que muchas veces no tenemos tiempo para nada pero pararse a leer un libro es de las mayores recompensas que uno puede tener Yo no escribo, yo leo Leo y vendo libros Libros que escriben otras personas que crean historias que atraen a lectores y lectoras manteniendo vivas librerías como la mía Me siento afortunada de hacer posible ese intercambio pero sobre todo me siento agradecida por poder leerlos Y mientras los ordeno catalogo y coloco con cuidado en los escaparates siento que quiero reivindicar ese derecho Hace 20 años yo estaba muy perdida hasta que me surgió una oportunidad para trabajar aquí La librería se convirtió en mi refugio y mi lugar de aprendizaje Después de enfrentar la crisis económica de 2009 tuve que alejarme temporalmente de allí Hasta que un día hace ahora cuatro años le dije a Juan mi antiguo jefe que todavía soñaba que ordenaba libros Él me comentó que tanto él como Mamen se iban a jubilar y que le daría mucha pena que la librería cerrara después de 40 años Me propuso tomar las riendas Me pareció un acto político porque cuando Rayuela idioma cerró en la plaza de la Merced y pusieron un Starbucks yo dejé de pasar por delante Pese al miedo que me daba ser autónoma ser jefa y lidiar con los bancos Si algo me había enseñado trabajar aquí los años anteriores es que el acto de leer lo cambia todo Cuando decidimos leer elegimos no ser productivos La lectura nos exige concentración cuidar la iluminación el ambiente tranquilo casi el mismo ritual que el amor Al regresar esta vez como propietaria recordaba el funcionamiento de todo aunque hubiesen pasado 10 años parece que los comandos la forma de hacer un inventario o gestionar pedidos habían estado invernando en mi cabeza Después de firmar y ver a Juan emocionado tras la mascarilla llegué a la librería con mi compañero abrimos una botella de vino me regalaron unas flores y de repente me vi así como Dios mío, ¿qué hago? Todos estos años en la librería me han servido para darme cuenta de que leer es mucho más que un gesto de consumo leyendo podemos comprender el mundo que nos rodea pero además lo más importante y lo que más me llena es la comunidad que se crea lo colectivo en la lectura cuando quien lee no soy yo sino nosotras a través del club de lectura cuentacuentos, presentaciones, tertulias y toda la vida que se genera aquí de repente la lectura construye ese sentido de pertenencia que siento con las personas que vienen día a día un lugar donde puedes relacionarte con gente de diferentes edades y maneras de pensar siempre digo que me gusta más escuchar y aprender que recomendar libros me gustaría terminar con una cita de Úrsula Leguin en su discurso de aceptación del National Book y dice los libros no son sólo productos la motivación de las ganancias está frecuentemente en conflicto con la búsqueda del arte vivimos en un estado capitalista su poder parece invencible tal como parecía el derecho divino de los reyes a cualquier poder humano se le puede oponer resistencia puede ser reemplazado por medios humanos la resistencia y el cambio frecuentemente comienzan con el arte y muy frecuentemente es nuestro arte el arte de las palabras y para terminar hacer una reflexión de lo importante que es la alimentación de nuestro cuerpo cuando decidimos qué líquidos nos gusta tomar y qué líquidos nos vienen bien a nuestro cuerpo qué alimentos nos gustan tomar y cuáles son los que nos vienen bien a nuestro cuerpo pero tenemos también otro tipo de alimentación que es la que alimenta nuestro cerebro nuestra alma nuestra manera de ser nuestra manera de pensar y esa ese alimento está en las artes en la música en la pintura y por supuesto en la literatura en los libros que leamos elijan bien vuestros libros elijan lean y disfruten de ese alimento que os hará tener fuerza porque si no comemos la energía se nos va si no leemos tampoco tendremos energía para seguir caminando de ahí la importancia de que todos los días igual que comemos tres o cuatro veces al día pues leamos un ratito todos los todos los días y que cuando pasa el tiempo nos haremos hombres y mujeres fuertes ya no solo en cuerpo sino también en alma y en pensamiento disfrutemos del día del libro pero que el día del libro sea hoy mañana pasado y todos los días muchas gracias hola a todos y a todas hoy es el día internacional del libro como ya había dicho el alcalde tenemos una semana muy intensa donde los libros y la literatura están más que presentes y a partir de este momento de la lectura del manifiesto del libro nos ha parecido muy interesante desde el área de cultura poner en marcha un pequeño recital de poesía titulado poetas nerveses para el recuerdo en esta ocasión hemos apostado por dos artistas nerveses muy importantes por un lado José María Morón y por otro lado Antonio Perejil de Lai José María Morón es uno de los poetas de los poetas emblemáticos que tenemos no solamente en la literatura digamos provincial sino también a nivel nacional finalista al premio nacional de literatura en el año 1933 y premio Fastenrat de la Lengua en el año 1935 y lo hace precisamente a través de una de las obras más conocidas que fue Minero de Estrellas una de las poesías con mayor contenido social de todos los tiempos Morón tuvo la grandeza de escribir sobre la mina sin haber bajado a ella y pensamos que como hijo ilustre de Nerva debe de estar presente en esta pequeña declamación poética sobre todo para que los más pequeños y el resto de la población tengan muy presente de que hay alguien que escribió sobre la mina y que le dio ese protagonismo a la lucha de los obreros y al sacrificio que tenían en las minas por otro lado tenemos otro personaje muy importante que le van a dar lectura al Consejo de Mujeres que es Antonio Perejir de Lai otro nervense de pro una persona muy involucrada con cualquier manifestación artística que ha destacado en la música ha destacado en la literatura y que durante mucho tiempo fue uno de los grandes articulistas de la revista Nervaes que engrandeció nuestra publicación que es una seña de identidad para todos los nervenses vamos a empezar este pequeño recital precisamente con los alumnos y alumnas del instituto a través de los CLIA tanto de los dos de los dos centros educativos que leerán sobre José María Morón y dejaremos la parte de Antonio Perejir para el Consejo de Mujeres gracias Fragosa en gría es tu crónica ronquera de los más raudos postes candidata y a tu paso ilustrado de bandera compone el puente feliz su azul corbata presumen altos hornos de chistera y el disco de monóculo escarlata mi almadén seguida inútilmente de un rodante cortejo adolescente martirio anatómico el instante arbolado de filos y de brazos teas de máxima sangre rutilante fuentes de hiel surtida salivazo sobre la escuada o postra devorante cástico el pie veloz drill en pedazos volea en arviento acérrimas euforia ortografías de luz trueno y escoria tras el confín en trance de ascensores vapores alijar fresando espuelas ya en ansia de tus propias dimensiones subitaneas los ángeles las bielas trasvolando blancuras de estaciones y espejismos de fuegas paralelas rastas rumbo a la noche al maquinista que grita a un nubilado hasta la vista van a zarpar las fábricas latidas y arrasante aluvio de sus tormentas pugnan trémulas formas sorprendidas se rebelan con bursas osamentas truenos persiguen y pidas huidas sirvos pugnan cremitas en herramientas y vas su hervor creciente parte y mancha tu es lutada demencia en avalancha a incototar de tus potencias ciertas sobrevando crispadas de estribores por rumpidas de válvulas abiertas la hornada febril de núcleos agresores y en órganos de incendio hignos alertas apóstrofes en vilo de motores y en el furor maquial que inmola airada la seria voluntad encadenada aún sueña la tercera campanada y ya se entraña máscula tu freno un hombre de mirada lastimada reducido en su ser a un hombre bueno solo drill diario afán y mano honrada si cada día más fálido y sereno más detizne tenaz la faz sombría más angustia de sangre en utopía ya en desgarro rural tu acento ardido llaga el aire angustiado de sirenas hierve la cuenca en cóncavo zumbido sangran las arduas cumbres en la zarena y se alonga tu vasto resoplido agrio de topes roleos y cadenas donde las alpargatas rotan alas y alegras en marea picos y palas ámbito neutro y frío de cal desnuda de último gris bajo en silencio en espeso e íntimo pasmo la evidencia aguda el álgido níquel y algodón espeso hierra hierra un denso sufrir en ansia muda denuncia de fenol trago de yeso cristal la faz y él extrema ausencia luto sin rumbo en súbitas demencias ya ni huellas de mineros ni algarabías de trenes por los senderos de escoria que existían antiguamente solo existe un río de sangre sin caracolas ni peces que arrastra las piedras viejas y en el camino se duele de su agónico carvario hasta el mar donde fallece solo el paisaje minero propiedad de los ingleses y olvidadas herramientas que se pudren lentamente solo las trofas del agua y el verso de la corriente la flor morada del río la rosa color de sangre de sus minerales aguas es la única flor que sobre el río alza se alza con sus pétalos de azufre y sus raíces moradas es la única flor a la que el río le canta por los negros escoriales y las angostas gargantas de los calcinados montes ella es la flor funeraria que adorna este campo triste con sus hostiles fragancias esa es la flor del olvido de color violeta y grana que se marchita en silencio tristemente deshojada las escorias del ferrocarril un largo colchón de escorias tartésicas y romanas soportan aún los raíles y las traviesas británicas del viejo ferrocarril estas escorias ancianas que tienen casi dos siglos guardados en sus entrañas ahora duermen en silencio junto a las rojas estampas que dibuja el río tinto hasta llegar a la rávida y sueñan con esas manos anónimas, encalladas que arrancaron los metales a golpe de pico y maza en las orillas del tinto se conserva amontonada la escoria por donde el tren diariamente pasaba nostalgia de mi tierra traerme un trozo de cobre de esos infernales cerros que huelen a flor de sangre y a claverte cementerio traerme un trozo de cobre de esas galerías de Alfredo donde solamente habitan soledades y silencios traerme un trozo de cobre de los túneles siniestros que quiero darle a mi alma su manjar más predilecto y seguir alimentándola con el pan de mis recuerdos traerme un trozo de cobre aunque este prodigio añejo que quiero paladearlo lo mismo que un vino viejo para que cuando no tenga ganas de seguir viviendo me ayudes a sacar las lágrimas que brotan desde mi pecho y para calmar la sed que me ahoga por momentos traerme un poco de agua de la mina y su venero aunque el ácido del cobre me queme un poco por dentro traerme un trozo de cobre aunque me esté muriendo por dentro para guardar en el fondo de mi pecho y perpetuar la historia del río Tinto allá en el cielo de Antonio Perejil del aire es hermoso contemplar este río cuando atardece llorando su pena fría por los viejos terraplenes es hermoso descubrir el mensaje que contiene los pentagramas del agua cuando el sol desaparece y las primeras estrellas plantean su perfil agreste cuando pasa por la mina a golpes de martinete y el silencio lo acompaña con su melodía de siempre cuando la luz se desmaya por debajo de los puentes y las luces de mi pueblo en la lejanía se encienden minero de estrellas luce las velas mañana corona de chimenea blanca azul por el aire por el aire azul y negra y aún de la luna de espuma fluye dormida la senda tres veces murió de frío el grito de la sirena y en la estación de los sueños el tren de la mina espera trabajadores tempranos decirle al que no lo crea que me habéis visto en el alba el minero de las estrellas un candil dad un candil que me voy que me voy con los mineros a los filones del sur un candil de garabato de rojo barro cocido y un trino pinto de luz pinto de luz en su pico para las sombras heladas que quiero en la galería busca el rastro caliente de mis noches y mis días que quiero cavar minero hasta el revés del planeta busca que te busca el alma que se me perdió en la tierra que no quiero yo esa luna que no que yo no la quiero ni la campesina luna ni la de los marineros que quiero mi luna guapa huésped del hotel del viento oliente a clavel de soles por los balcones del cielo mi luna erguida en la onda cantera azul del silencio escapada de los hornos por las chimeneas del fuego luna grana de la mina robadora de veneros y amante de un río que tiende su hábito de nazareno yo quiero mi luna guapa y la luna de los mineros para siempre cuando menos los peréis yo me perderé en la mina una noche para siempre por sendas de sombras heladas por las entrañas del mundo buscando el alma del agua para siempre para siempre hasta quedarme dormido allí donde el agua dice la canción que nadie ha oído martillos y ya en el aire se abría un repique de martillos volados al alba fría martillos madrugadores que remontarán el día bate que bate canciones por las turbias herrerías al alba con mi martillo quiero ganarme la vida al compás de ese estribillo porque soy pica pedrero quisiera yo una cantera de alondras de luz y cielo y desde el alba a la tarde picar cielos luz y alondras colgado del fino viento la azul cantera de Dios para mí pica pedrero cuando me voy a la mina te dejo amiga un recuerdo atado con mi sonrisa y tú lo guardas soñando y tú lo guardas amiga por si algún día no volviera tu amigo más de la mina trenza tu cáñamo trenza tu cáñamo trenza tu cáñamo al pargatero y dame unas alpargatas de duro lienzo moreno que huelen por los caminos como palomas del viento como palomas gemelas dámelas tú al pargatero que son de cobre los montes y de escoria los senderos atolomé morón las ondas de sus ojos en sueños verticales sobre los fondos últimos de la mina dilata hurtando luna fría y conchas siderales a la harta beta rubia de los labios de plata capataz de la roca canas de minerales equipado de hollín y de lodo escarlata te diplomaron onnos yunques y pedesnales con el candil minero y la blanca arpargata y tú ya cuaternario y ausente de niveles harto de longitudes y de números fieles vivía en la milloraria noche de la pirita vaiboda de los nomos de arbas barba afiladas jardinero del parque azul de talastitas donde el agua idealiza sus flautas apagadas cuando yo sea capataz ay capataz de la mina y tenga yo que no tengo el mando de una cuadrilla he de abrir un caminito entre escorias que alegría que llegue regado en besos hasta ti minera mía un caminito de espuma trabajando noche y día con un puente azul colgante de marfil y plata fina desde la mina a tus ojos de tus ojos a la mina cuando yo sea capataz y manden una cuadrilla mi pico de sol quiero yo mi pico para agotar los filones de sol puro yo los quiero batir los diez batidores te lo digo a ti maestro de los metales cantores a ti el del dunca argentino con nido de ruseñores el de la fragua servida con ángeles de colores de ñudum mandín cointos y martillos voladores al desfuello azul del viento a ti fundidor de flores del que de sol quiero yo mi pico para agotar los filones paisaje de la mina euforia de plutónicas blusas trabajadoras cursas este río exprimidas en su morado aliento vitalidad de pueblos con extranjeras horas que izan sobre su músculo el pensamiento hambriento jadea el paisaje con cabo de montañas sonoras bajo las grúas que muerden en el árido momento el momento escoriado de arduas locomotoras y el trepediante fábricas con sus barbas al viento y es del aire empañado de brumas minerales la tierra se abre en bocas de púrpura enconadas escupiendo sus furias de rocas y metales y en comunes esfuerzos en rudas disciplinas tierra aceros y músculos apuntan su jornada sobre el enardecido paisaje de la mina la mañana la vieja menegilda tan nueva oh paradoja hoy como ayer a un ñanadío fecundo con su plumero trémulo de silencio volante va sacudiendo el polvo con burse de la sombra oh que azul como tiempo la vieja menegilda la vieja menegilda tan nueva oh paradoja hoy como ayer la esponja de la bruma ha exprimido y ha volcado de nuevo su gran cubo de oro en la quietud de espálvula de la ciudad de sorda oh que azul como tiempo la vieja la nueva menegilda un reloj virtuoso su edad va criticando en sete campanadas bajo la tierra mi niña los gnomos viven cuidando su verger de pedrería tú no pases nunca de noche junto a la mina que el rey de los gnomos anda buscando una reina niña y tiene barbas de espuma y por ojos dos sortijas y la música del mundo en su voz de agua infinita solita y sola no pases de noche junto a la mina Juan Espósito minero se fue en el aire escupido por la boca de un barreno cuando cayó cayó roto en sangre tierra y silencio se lo llevaron dormido por esos caminos lentos que acaban en una noche sin estrellas en su cielo nadie acarició su nombre nadie se volcó en su pecho ni nadie cerró gritando sus largos ojos de muerto vestido de sangre y tierra se fue en el aire dormido Juan Espósito minero solo minero no me llaméis por mi nombre llamadme solo minero que mi nombre ya no existe y si existe no lo quiero minero solo minero de esa larga pena abierta en la mina de mi cuerpo gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.